Hola corazones amantes de los desafíos de risas, hoy en nuestro canal de diversión te traemos un reto épico, si te ríes pierdes nivel dios, prepárate para poner a prueba tu resistencia a las carcajadas con los videos más graciosos y desafiantes, déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, besos a montones. Hay veces que es necesario refrescarse, pero creo que estaba muy acalorada. Disfruta de la vida mientras trabajas. Ese es tu máximo esfuerzo por obtener algo, pero lo terminas echándolo a perder. Una pizca de mala suerte es suficiente para que termines todo maltrecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que veas que ser influencer también tiene sus riesgos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te preguntabas cómo le ponen ese saborcito especial a las pizzas. Que nunca falte la caída de la suerte en tu día de graduación. Siempre hay de esos amigos que son el alma de la fiesta. Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ahórrale un mal rato a tu novia y cómprate un auto. Todo por un antojo a las 6 de la mañana. De seguro que si estaba con el casco puesto se ahorraba este golpe. Esto le enseñará a no jugar con su celular. Una trampa muy bien planeada. Para este aspirante a reclutar. ¡Suscríbete al canal! Hay veces que cerrar la boca resulta mejor que hacerse el sabroso. ¡Vaya aterrizaje tan improvisado que le sorprendió a la chica! A veces es mejor no comer después de una noche divertida. ¡Vaya aterrizaje! ¡Vaya aterrizaje tan improvisada! ¡Vaya aterrizaje tan improvisada! ¡Ese señor no tuvo infancia! Se va a tirar acá en el… Todo hombre fornido sale gritando como señorita después de un susto como estos. Así echas a perder tu equipaje en un segundo. Creo que la visita a un zoológico le hubiese resultado menos traumante. Con una amiga sí, de seguro no necesitas enemigas. Eso es todo por hoy amigos, si disfrutaron de este video no olviden darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas estos emocionantes videos. Déjame en comentarios si tienes alguna sugerencia para futuros contenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.